El caos político ha empujado a algunos al bandolerismo como sucedió con el joven Manuel Lozada, el tigre de Alica. Al tomar fuerza como líder de su gavilla se convirtió en una atractiva figura política, aumentando así su fuerza y dominio en la región. Lozada saltará de conservadora liberal a neutral a imperialista. Logró movilizar a los pueblos guerreros de la sierra y a los campesinos despojados creando un importante sentimiento de identidad nayarita, al punto de dar el primer paso firme hacia su independencia.